Salsa Criminal Nacimos para estar así, el uno con el otro Apareciendo junto a mí, y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo, adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar, llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así He llenado tu tiempo vacío de aventuras no más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hace el sueño increíble tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Mezclando con mucha elegancia DJ John L. Alexander Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Esta desnuda Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de breta Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Más sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz bozada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, verdura Que de rancha de amor Cuánta locura Besos, verdura Que de rancha de amor Cuánta locura Que no acaba esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, verdura Que de rancha de amor Cuánta locura Besos, verdura Que de rancha de amor Cuánta locura Con esfuerzo y dedicación Sin envidiarle a nadie Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré en tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Porque no estás conmigo Y cuántas veces miro Y cuántas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llevara tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo El arte de mezclar Me mande profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Y sufro esperando que pase el viento Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuánto estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar La ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mío Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Me llevaría ante Dios a bendecirte Y a murarte Y a murarte nunca yo pienso en irte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un corte a mi existencia Me daría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca En todas partes Suena El contagio Incomparable Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto DJ Jongel Alexander Jongel Alexander No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Y ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti Te quema Me siento Como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando En ti El deseo De volverme a amar Tu cuerpo Llama a mi cuerpo Tu piel A mi piel Anhelas Tenerme cerca Y darme placer Deseas Intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente Y calmar Tu ser Antídoto Tu cuerpo Me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Piesa por pieza Piesa por pieza Seleccionada y mezclada Para todos ustedes Por DJ John L Alexander El contagio Incomparable Somos de las Lagras Que todos Quieren ser Te necesito Te necesito Para hablar Vente de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Necesito Necesito respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El trisco sol Que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Tener cuenta Que aún No hay tiempo Todo queda Por cuenta De la emoción Tener cuenta Que aún Nos queda Tener cuenta Que aún Y dejar La voz Del corazón Diseñador Gráfico John L Alexander Te propongo Olvidemos Todo Ahora No debemos Mentir ¿Por qué Engañarnos Así? Cuando Acaba El romance Y las ganas De amarse Uno Debe Dejarse Y tengo Que olvidarte Si termina Lo nuestro No importa Seremos Amigos Solo Quiero Dejarte Vivir Sin mentir Lo que siempre Has querido Cada parte De mi corazón Ha sentido Tu orgullo No ocupemos De nuevo El amor Es muy tarde Se ha ido Si termina Lo nuestro No importa Seremos Amigos Solo Quiero Dejarte Vivir Sin mentir Lo que siempre Has querido Como un ciego Yo acudiré Yo acudiré Como siempre Al lugar Que prefieras Tal vez Un cuarto De hotel Con vista Al pasado Para que Tu piel Vuelva 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 a sentir El calor Que guardé Con los años Toma el teléfono Y llama Si un día La guía Te habla De mí Esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas Dormir Pensando Pensando En las cosas Que has vuelto A sentir Toma el teléfono Y llama Y llega A tu lado Y haremos El amor Sin condiciones Haremos El amor A media luz Haremos El amor A manos Llenas Un solo Corazón Se oirá Latir Haremos Haremos El amor Enamorados Haremos El amor Temor De azul Haremos El amor Apasionados Como solo Tú y yo Sabemos Hacer El amor Mételo En tu cabeza El contagio Incomparable DJ John L. Alexander Mételo Llegado Mételo 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 Gracias.